Cumpliendo con lo acordado, tanto el gobierno como los gremios celebraron la reunión que estaba prevista para el día de hoy, 1º de diciembre. Se trató de una paritaria cuya parte principal tiene que ver con lo salarial, con la necesidad de ajustar los salarios que habíamos pactado en el mes de septiembre. En este sentido se empezaron a evaluar algunos criterios, se discutió o se analizó un poco el marco referencial y acordamos empezar el trabajo desde el punto de vista técnico que se va a desarrollar centralmente durante la semana que viene, lo mismo que sucedió o lo mismo que se acordó esta mañana con el sector de la administración. Y bueno, en función de ese avance esperamos en la semana subsiguiente hacer una nueva convocatoria ya con una oferta sobre la mesa. Lo que se discutió es la necesidad de actualizar ya a partir del mes de diciembre que es también lo que plantearon necesariamente los gremios de la administración central. Supongo que será el mismo planteo que hagan en las otras paritarias, tanto de profesionales de la salud como también en lo que suceda con las empresas que negocian en el ámbito de la administración central, que es algo, digamos, a esta altura lógico, de forma tal que, bueno, esa sería la primera definición y después iremos viendo los alcances, ¿no?, tanto en lo porcentual concretamente como en la posibilidad o no de producir incrementos durante los meses subsiguientes a diciembre, ¿no?, de enero y febrero concretamente. Conversamos sobre las cuestiones que hay que seguir fortaleciendo de las paritarias técnico-pedagógicas, donde hay un avance muy importante en muchos temas que tienen que ver con mejorar las condiciones también de trabajo de los docentes, como los concursos de ascenso, la posibilidad también de que se dé respuesta a algunos escalafonamientos particulares que tenemos que organizar y en eso venimos haciendo un muy buen trabajo con muy buenos niveles de avance, así que, bueno, conversamos alrededor de esas cuestiones.